En los primeros tres meses de 2014, la deuda de los colombianos casi llega a los 290 billones de pesos, lo que significa un crecimiento frente a igual periodo del año pasado. Las cifras las presentó la Superintendencia Financiera, que dice que los préstamos que más aumentaron fueron los de vivienda. Según FENALCO, los antioqueños le deben al comercio y a las entidades financieras unos 70 billones. El 70% de las compras en Antioquia se hacen a crédito, es decir, la mayoría de productos adquiridos son financiados por el propio comercio o por las entidades financieras.